¡Gol de Mitre! Mitre 4, gimnasia 3 Lo convierte en pata, Corbalán, atenti Santiago Corbalán, toma carrera, le pegó, afuera ¡Está en Nacional B Mitre! ¡Mitre, Mitre, Mitre es de B Nacional! ¡La tiró afuera Corbalán, señoras y señores! ¡Mitre asciende a la B Nacional! ¡El capitán de gimnasia se asustó y la tiró por arriba el horizontal! ¡Señoras y señores, festeja Mitre aquí en Mendoza! ¡El club atlético Mitre logra su objetivo de ascenso a la B Nacional! ¡Festeja Santiago Brestero, un nuevo equipo santiagueño se instala en la B Nacional! ¡En penales, Mitre se ha puesto en ventaja, le ha ganado a gimnasia! ¡4 a 3! ¡Festeja el barrio 8 de abril! ¡Festeja el equipo aurinegro en Navanda y Santiago! ¡En todo Santiago Brestero! ¡Mitre consigue su ascenso a la B Nacional! ¡Felicitaciones! ¡La gente de Auri Negra! ¡Mitre campeón en la B Nacional por primera vez! Así es, pasaron 110 años en su historia pero logró el ascenso, el saludo para todos los muchachos, algunos amigos, otros conocidos, su técnico Arnaldo Cialle que consigue el cuarto ascenso de esta categoría a la B Nacional. La verdad, un gran grupo humano que conformó Mitre en esta temporada y lo consiguió. Muy contento, todo el Roque 3 de febrero y gran parte de Santiago. Impresionante la cantidad de gente por las calles de Santiago que ingresaron los colectivos desde la Avenida Belgrano. Yo me topeo más o menos entre... Me metí sin querer queriendo entre las que iban por la libertad, me metí entre... ¿Usted estuvo? Por supuesto, nosotras estuvimos... ¡Ah, muy bien! El Lugo Dinámico estuvo ahí presente, no se perdió una el Lugo Dinámico. Mucha alegría la gente de Mitre que había empezado a festejar el domingo, hicieron la previa en su estadio, el partido, vieron el partido ahí a través que fue de transmisión de Canal 7 Satelital y bueno, después colmaron las calles. Exactamente. Muy merecido el pueblo de Auri Negro. Ya vamos a mostrar más imágenes porque tenemos un poquito más de esta alegría que nos dio Mitre en el resto del programa. Pero hay que darle la bienvenida a ustedes aquí nuevamente en un programa. ¿Qué número? Número 16, El Anillo. 16, El Anillo, ¿quién se irá a cazar? No sé. Ah, no sé. No, no sé. Ah, perfecto. Así que bueno, bienvenido a otra cancha, tenemos un programón y muchas invitadas en el día de hoy. Exactamente, porque el Campeonato Argentino de Sexto Ball tiene sede en Santiago del Estero. Hoy se inauguró a la tarde y por supuesto nosotros tenemos invitadas acorde a este evento que se realiza desde el 19 hasta el 23 de julio. Y bueno, por supuesto nosotros tenemos a las mejores. Ellas forman parte de la categoría infantil y también está la presidenta de la Federación Santiago del Sexto Ball. Con nosotros Nancy Juárez, también a ver, vamos a tomar asiento. Vamos a acomodarnos. Una para acá y otra para acá. Nos distribuimos. Para allá va a ir en dos. Aquí, muy bien. Sí, dos. Acá hay una silla, mamá, yo se la coba. Bueno, a ver chicas, Rosario y Yermina. Vamos, Lidia se sienta aquí a su derecha. Sí, por favor. Ahí está. Pensaba que se quedaba con usted, pero bueno. Yo voy donde estaba tú acá. Bueno, tenemos, Rosario, contame, ¿qué sentís estar participando de la selección santiadeña? Es algo muy lindo porque lo compartes con personas que ya sé que conoces y con compañeras de otros clubes y las conoces más de lo que supuestamente conocías antes. Son muy pequeñas, ¿cuántos años tienen? Catorce, trece. ¿En qué club estás vos? En 15. Muy bien, ¿y vos? En Defensores. Bueno, ¿y qué sentís vos? ¿Hace cuánto tiempo que jugás en el sexto? Y desde los 10 años he comenzado con la Nancy. ¿Con la Nancy y ella? Sí. Desde los 10 años y bueno, me ha ido gustando a medida que pasó el tiempo. No, no, no. Muy bien, buenísimo. Bueno, la tenemos aquí a Nancy al lado de la Presidente, pero ya enseguida vamos a hablar un poquito más sobre lo que es todo este torneo que hoy se inauguró a las 7 de la tarde. Gran cantidad de jugadoras. Vimos ya por el centro a varias chicas de distintas provincias. ¿Cuál es la potencia del sexto? ¿Qué provincia es la potencia? Capital. Capital. ¿Y si tienen fe que se le puede ganar a Capital siendo local? Sí, sí, puede ser. Si le ponemos todas las ganas, sí. Si estudian antes al FIBAN. No, no le tienen que pagar. ¿Se estudia antes al FIBAN? Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Averiguan? ¿Preguntan? Siempre hay una liga, antes de los campeonatos argentinos, hay una liga que van los equipos de Santiago. Por ejemplo, este año hemos ido nosotras la de defensores y la hemos llevado a la Rosario y hemos visto cómo jugaban las chicas allá. O sea que vos eras la informante de todo. Sí. Bueno, ¿en qué te fijabas? ¿Cuáles eran las mejores jugadoras? Sí, porque siempre hay una que sobresale, o sea, en realidad todo el equipo sobresale, pero siempre hay una como que arma el juego y esa arma que hay que cuidarla para que no lo entiendan. O sea, para que como que se pierdan en el juego y se confundan y nosotros tenemos ventaja. ¿Y en su caso la primera vez que participan ustedes de un campeonato argentino? No, la segunda vez. ¿Segunda? ¿La anterior dónde fue? En Corrientes. ¿Y cómo le fue? Nos salió quinta. Quinta, ¿no? Sí. Bueno, pero bien. 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 ¿Cuando viaja en la selección también acompañan los papás? Sí. A veces. A veces. Bueno. Bueno. Llega el momento de la nota porque nos fuimos a Gimnasia Artística donde el profesor Daniel Cáceres nos recibió como siempre en el Gimnasio Giros. También tiene a un gimnasta que recientemente se incorporó en la Selección Nacional de Gimnasia Artística. Felicitaciones y muy buen trabajo que están haciendo y se están preparando para otros torneos más. Vamos a ver la nota. Estamos trabajando hace bastante tiempo con la artística y ahora incrementando la parte masculina. Más que se dio la posibilidad de un gimnasta de formar parte de la Selección Nacional en la categoría infantiles, que es Elite, Elías Valdés. Y que este fin de semana pasado salió subcampeón nacional en esa categoría, en el nivel Elite. Bueno, trabajando con los chicos, preparándonos para los evaluativos, para los Juegos Evita, para los torneos federativos y sobre todo para el ingreso, mejor dicho, para la evaluación, para el selectivo del Sudamericano Infanto Juvenil. ¿Qué significa ver ganar a tus alumnos? No, bueno, uno se siente que le cumplen los objetivos planteados. Uno se programa y planifica de acuerdo a los objetivos que quiere tener durante el año. Y la planificación de uno es eso, que el alumno logre lo que ha planificado durante el año, más allá de los resultados, pero que logre hacer lo que uno ha planificado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la clase? Verticales. Ah, buenísimo. ¿Es la profe o el profe el que te toca? Los dos. ¿Qué futuro tiene la gimnasia artística con vos? Contame cómo te fue, cómo fue tu experiencia. Bien, primero he hecho el ingreso y después entré en la selección de Tucumán. ¿Y era difícil? ¿Había los otros gimnastas que tal eran? Bueno, sí, algunos salían a mí, ¿no? Pero sí he hecho la puntuación. Contame qué más hacen en clase. Media luna, yondó, vertical, patadita, la tabla ahí, ¿cómo decirlo? ¿Paralelas? Ajá, eso. ¿Por qué elegiste la gimnasia artística? Un deporte nuevo para mí, nunca lo había hecho antes y siempre me gustaba, cada vez que lo veía en la tele, y es muy completo también, es muy divertido, y la adrenalina que se siente es muy especial. Y además la gimnasia artística te necesita elasticidad, ¿eso lo tenés? Sí, algo fundamental en la gimnasia es la flexibilidad, cosa que voy muy apenado. Claro, en el varón es un poquito más complicado y cada vez que vas creciendo. También, sí, pero lo que me destaco más es en fuerza, que gracias a eso me ha ayudado a avanzar más rápido. ¿Cuál es la disciplina favorita? Suelo. Para mí suelo. En general suelo es lo que más se elige, y después paralelo. Sí, sí, así, o salto más que nada también. Pero también en el suelo necesitas un poquito más de exactitud y postura, ¿no? Sí, y actitud también, mucha. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Me gustó a las chicas, parece. Bueno, felicitaciones a las chicas que están en trabajo en gimnasia artística, Elías Valdés también, que fue de la que logró incorporarse a la selección nacional, y también a las otras chicas que están participando muy bien en los diferentes torneos, tanto en Santiago, van a ir a los Juegos Evita, a los Sudamericanos también se están preparando. Así que, la verdad, muy buen trabajo. Bueno, continuamos, Nancy, con vos en este gran campeonato, torneo que se está haciendo desde el Estobol Femenino. Bueno, contame tus expectativas, sensaciones. Y bueno, es una sensación muy linda. Nosotros venimos trabajando hace varios meses como federación para organizar este campeonato, que es el más importante del sexto gol a nivel nacional. Y hace muchos años, que no sé si aquí un campeonato argentino, hemos tenido que buscar canchas, porque se necesitaban mínimo cuatro canchas, y en este momento tenemos cinco. ¡Ah, re bien! Sí, re bien, sí. ¿Tenemos defensores? Tenemos defensores, quimsa, se ha agregado juventud independiente y el anexo del polideportivo. ¡Oh, muy bien! Y gracias a Dios nos ha ayudado el subsecretario de deportes junto con la gobernadora, tanto económicamente como en los equipos que estamos teniendo, en las camisetas. En la indumentaria. En la indumentaria, sí. O sea, una gran ayuda porque se necesita el dinero para poder solventar todos los gastos de la organización. ¿Cuántos son los equipos? Y son nueve federaciones y cada federación tiene tres equipos. O sea, que más o menos son más de 400 jugadoras que están en Santiago. ¿Cómo se hace ahí con la organización? Y, por ejemplo... O sea, digo, ¿dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? Exactamente. La federación que organiza, nosotros tenemos que buscar los hoteles con los precios, la comida, y enviamos a confederación. Y los de confederación les mandan a las federaciones y ellos eligen a dónde van a comer, a dónde van a dormir, de acuerdo a su bolsillo. Claro. Así que hoy las hotelerías de Santiago van a estar todas colmadas de jugadores de centro de canciones. Y también puede ser que 84 partidos aproximadamente van a ser... Sí, sí. 84 partidos. ¿Y cómo están divididos? Por ejemplo, Defensores y Quimsa son las canchas principales donde se juegan tres partidos en la mañana y tres partidos en la tarde. Después sigue como tercera cancha Juventud, donde se juegan cinco o cuatro partidos por día. Después sigue el Anexo, que se juegan tres partidos por día. Y Independiente creo que se juegan dos partidos por día. Pero son muchísimos partidos. Ahora nosotros estamos conociendo la categoría infantiles. ¿De qué otras categorías se presenta la selección de Santiago? Y tenemos... Son tres categorías infantiles, que son nenas chicas de 13 a 14 años, que son ellas. Cadetes, que son 15, 16, 17. Y las mayores, que son a partir de los 18 años. ¿Y la federación de Santiago cómo hace? ¿También están concentradas en un hotel? Sí, estamos concentradas en un hotel. Siempre tratamos de hacer eso porque es la mejor forma de cuidar a la jugadora, para ver si duerme, cómo come. Hay que concentrar. A algunos papás les gusta, a otros no, pero hay que concentrar. Y hablando de eso, de cuidar de qué comen, cómo se preparan. ¿Cómo vienen los entrenos? Y nosotros los entrenos hemos empezado a principio de mayo, todas las categorías, porque nos tenemos que preparar porque somos anfitriones. Y bueno, queremos estar en el podio. ¿Los entrenos para cada categoría son diferentes? Sí, son diferentes porque son distintas edades. Cada uno tiene su preparador físico. Yo les comentaba que las más chiquitas, primero hay que nivelarlas, enseñarles trabajo de coordinación, porque algunas no saben coordinar bien. Y después, bueno, se les va exigiendo cada vez más. Y las cadetes es como que ya vienen preparadas de una categoría infantil y es mucho más fácil. Bien, ha sonado la chicharra. Exactamente. Bueno, a ver qué música tenemos nuestro... Jason. Ah, Jason es nuestro musicalizador. Perfecto, nos vamos a una pausa y ya volvemos enseguida con más Otra Cancha.